El tema de las armas, el tráfico de armas, yo no lo había visto en el cine. Yo había visto tráfico de drogas o inmigración ilegal, pero este vínculo que existe entre los dos países a través de las armas, yo no lo había visto utilizado para contar una historia o hablar del tema en sí. Busco personajes que no son el bueno o el malo, sino personajes que son el bueno y el malo, el mismo personaje. Para mí eso es mucho más interesante. ¿Qué es el tráfico de armas? Entonces, es esta combinación de elementos donde ese mundo, esa realidad que es el tráfico de armas, esa zona fronteriza, un acceso tan irrestricto de armamento en Estados Unidos, sumado a una demanda voraz por el crimen organizado mexicano por esas armas, pues todo ese mundo me parece interesante, un mundo interesante para contar una historia de dos personas. La película en sí no es violenta, tiene momentos muy precisos, pero el mundo es violento. Es un lugar duro, la lealtad es muy cuestionable, la traición es común, hay peligro, entonces es ahí donde yo decido hacer un thriller que está aterrizado en estos dos hombres, que son Tim Roth interpretando a un agente de la ATF y Christian Ferrer interpretando a un jovencito que está empezando a mover armas de Estados Unidos a México.